La pastilla es igual que en español, yo compro un coche, lo primero que tienes que tener en español, en español el complemento directo pasa a ser un coche, un coche, luego se pone el verbo ser, que en el mismo tiempo necesitan, si este es tan presente, es, claro, obviamente tiene que ir el género y el número con el sujeto que tiene ahora, un coche es, luego se pone el participio, comprado, y si quieres preferirte a quien lo compra, por mi, complemento a fe, en inglés, I buy a car, exactamente igual, hay otra forma que no es igual, pero hoy lo vamos a ver solo, acá, el verbo ser en presente sí, tercera persona del singular, porque es un coche, I, partificio del verbo buy, la letra es un coche, por, porque es un coche, por, es un coche, por, es un coche, por, es un coche, por, es un coche, y todo lo demás, pasa, Sabiendo esto, lo sabes todo, dime una forma de tiempo que te cueste mismo, que te diga una. Bueno, vamos a ir un poquito a poco. Pasado 5, yo compre un coche, acá, sería un coche comprado por mi, acá fue pasado el coche, fue, fue, was, el revo tu y en el mismo tiempo, el pasado 15 y el participio fue comprado, was, was, by me. Presión federal, I have, was, a cup. Este es el mejor asentimiento que va a usar aquí en verdad. Un coche, como sería en español. Has sido. Has. Has. Isido. Been. Has been. Has. 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 Been. no. Habia sido. Comprado por mi? Más. Quien la fita esa, hoy vienes por ahí. ¿Qué se ha distinto de él? ¿What? ¿Qué es lo que se ha distinto de él? ¿With what? ¿With what? ¿I will? ¿I will buy a car? Yo compré un poco. ¿Acá será? ¿Cómo se dirá en inglés? Será. ¿With what? ¿Comprado? ¿Qué es lo que se ha distinto de él? ¿I will buy a car? ¿Es solo para mí? ¿Es bueno? ¿Qué es lo que se quiera? ¿Qué es lo que se ha distinto de él? Gracias.